Hola amigos de Magic Markers, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Acabo de lanzar mi primer video como creador independiente y me encantaría que me acompañen en esta nueva aventura. Seguro algunos de ustedes han notado que llevo un rato desaparecido el canal de Magic Markers y la historia ahí es que a mediados de 2021 dejé de ser el director y me salí del proyecto para trabajar en distintas cosas, para lanzar nuevas ideas como este canal que les estoy presentando ahora mismo. Pero creo que les puede gustar porque en espíritu es semejante a lo que uno encuentra aquí en Magic Markers. Allá también voy a hacer videos explicativos. La gran diferencia sobre todo está en el enfoque, que es mucho más personal. Quiero hablarles de temas que me obsesionan, de ideas que me conmueven. Quiero compartir con ustedes también un viaje creativo porque me estoy obligando a hacer yo mismo los videos. O sea, acá en Magic Markers mi labor era sobre todo escribir y locutar. Pero en el canal de YouTube que estoy armando estoy aprendiendo a hablarle a la cámara como me están viendo ahora mismo, a animar cosas, a usar fotografías, a poner música. Y también quisiera compartir con ustedes ese viaje como creativo y retador de tratar de encontrar nuevas habilidades para contar las historias que quisiera compartir con ustedes. Total, si esta invitación les parece interesante, miren en la descripción de este video. Debería haber un link para llegar a mi canal y ver la primera publicación que ya hice. Y pues cuando estén por allá les recomiendo que me dejen un comentario, que me cuenten cómo les parece este nuevo proyecto. Y también que revisen en su corazón si hay espacio suficiente para una suscripción más. Gracias. 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 Gracias.